Estos son los estrenos de cine que renuevan esta semana en La Pantalla Grande. Maureen es una joven estadounidense en París que se gana la vida como asistente personal de una celebrity encargándose de renovar su vestuario. Pero Maureen, al igual que su hermano gemelo Lewis, recientemente fallecido, también tiene una habilidad psíquica para comunicarse con los espíritus. La joven pronto comenzará a recibir en su celular ambiguos mensajes anónimos que la llevarán a su terreno desconocido. Gloria es una mujer corriente que tras perder su trabajo, su nombre decide dejar su vida a Nueva York y regresar a su ciudad natal. Pero cuando los medios de comunicación comienzan a informar que un lagarto gigante está destruyendo la ciudad de Seúl, Gloria se va dando cuenta, poco a poco, de que a través de su mente está conectada de forma extraña con estos acontecimientos. El dueño de una funeraria de una pequeña localidad y su hijo que trabaja con él reciben un día el cadáver de la víctima de un misterioso crimen. Una bella joven que no tiene ninguna causa aparente de muerte. Ambos intentarán desde los labros intrigantes motivos del fallecimiento. Isabel organiza una cena en su casa. Su marido, escritor de novelas policiales, y su ex mujer, directora de cine, quieren convencer a un famoso actor argentino de que protagonice su próxima película. En mitad de la cena aparece el ex de la anfitriona con su nueva novia, que se fascina con el actor. Pero en un momento dado ocurre algo inesperado, que sorprende a todos y perturbará a la velada. En una pequeña ciudad alemana, poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial, Ana va todos los días a visitar la tumba de su prometido Franz, asesinado en Francia. Un día, un misterioso joven francés, también deja flores en la tumba. Su presencia suscitará reacciones imprevisibles. Día del atentado está basada en los hechos que rodearon al atentado sufrido durante la Maratón de Boston de 2013, que dejó un salto de tres personas muertas y 282 heridos. Las acciones del comisionado de la policía de Boston investigaron y cazaron a los atacantes, luego de una exhaustiva persecución por toda la ciudad. Adelaide Nadia Nadia Gracias por ver el video.